Desde Puerto Rico A la ciudad de New York 13 de Junio 7 de la noche Gran Concierto Héctor el Padre En vivo, junto a sus músicos Presentando su nueva producción Un juicio final Héctor el Padre y Brisni Tavares Junto a su agrupación en vivo Presentando su CD de oro Brisni Tavares y Héctor el Padre Boletos a la venta ya No te lo pierdas